Miro el cielo y no es el mismo sol, algunas cosas nunca se resuelven La inocencia en el retrovisor, que nunca vuelve Me he olvidado de todo lo que perdí, esa mierda no me puede herir Ese tren en el que no subí, que nunca volverá Uh, nos jodieron y no lo vi venir, y yo no cambio nada de lo que viví Que nunca vuelve, que nunca volverá Si algo yo tuviera que pedir, no es perdón, hay cosas que no tienen solución Aunque parezca que pierdo la noción, querías un día normal, pues no Botellas de ron, trasero salón, aunque digan que se vive de la ilusión Ese tren no para en la estación, ya nunca volverá Uh, nos jodieron y no lo vi venir, y yo no cambio nada de lo que viví Que nunca vuelve Que nunca vuelve Que nunca volverá Que nunca volverá Que nunca vuelve Que nunca volverán Que nunca volverán Que nunca volverán